El Grupo Zafra dio inicio el 12 de marzo del 2012, actualmente tres años al servicio de la comunidad catamayense y la representación de Catamayo a nivel nacional. El objetivo de este grupo, con buenas ideas, de rescatar culturas ya desaparecidas o que están desapareciendo en cada región o comunidad indígena, sea nacional e internacional. Los estudiantes que forman esta agrupación reciben capacitación para ser promotores culturales, para continuar con el rescate de la cultura indígena ya antes mencionadas y con la finalidad de formar buenos bailarines que representen a la ciudad de Catamayo, a futuro representen al país. El objetivo de este grupo es rescatar la cultura de pueblos, ya que en la actualidad han perdido la importancia que tienen nuestras tradiciones, reviviendo de esta manera tiempos pasados y cultos de una o varias poblaciones existentes. Es así que el pasado sábado, en horas de la noche en el Salón Auditorio del GAT Municipal, ellos celebraron el tercer aniversario de creación. Ante la presencia de las principales autoridades, Zafra es apoyado por el GAT Municipal. A este acto muy importante, acudieron los padres de familia, quienes respaldan a sus hijos. Las autoridades asistentes también aplaudieron junto a los invitados especiales en cada una de sus presentaciones. Jóvenes, distinguidas damas que integran este prestigioso equipo de trabajo, lo llamaría así, del grupo Zafra. Para el municipio de Catamayo y para el pueblo de Catamayo, queridos jóvenes, créanme que es un sano orgullo tenerles a ustedes como nuestros representantes. He tenido la suerte de, cuando nos han invitado, estar representando a Catamayo, esta humilde persona, y créanme que me he quedado muy chiquito, en realidad, frente a la grandeza de ustedes. Siempre ustedes se llevan todos los aplausos, no nos paran bola nosotros, porque ustedes son grandes, en realidad, y que ustedes se merecen un aplauso y muchos más, reconocimiento de Catamayo por esa noble labor. El licenciado Luis Tituana Alvarado, director del grupo, realizó el brindis por los tres años. Para mí, mi corazón está reivindicante, de felicidad, de alegría, de conmoverar el tercer aniversario de Zafra. En realidad, estoy casi dirigidos un año y medio. Han pasado algunos directores, han pasado bastantes integrantes, pero lo que queda es el esfuerzo, el sacrificio de todos estos jóvenes, amantes a la cultura, amantes a valorar el arte. De mi parte, alumnos queridos, sépanlo, que tienen todo mi apoyo incondicional, y ustedes lo saben, las autoridades, siempre el apoyo de ustedes, siempre lo percibimos, y estamos aquí para celebrar juntos el tercer aniversario de Zafra. Padres, gracias por confiar en este ser humano, en esta persona, que siempre los orienta y los guía a sus hijos. Así que los invito a hacer la copa y brindar el tercer aniversario de Zafra. ¡Qué vida, Zafra! Gracias. La señorita Kelly Narváez entregó un presente a la licenciada Diana Castillo. En representación de todos mis compañeros que conformamos el grupo de danza de este prestigioso municipio, decirles a todas ustedes, en especial a la señora Janet Guerrero, agradecerle la acogida inmensa que ha tenido este grupo, porque gracias a ella hemos podido salir adelante con lo que es nuestra cultura y la cultura de todos. También agradecerles a cada uno de los papacitos aquí presentes, que nosotros como hijos sentimos y estamos orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias por dejar que nosotros hagamos lo que amamos, como es el arte de la danza. El opening de este importante evento estuvo a cargo del Ballet Internacional Encantos del Sur, que compartieron su cultura con sus hermosos trajes al público asistente. La licenciada Carmen Herrera, en representación de los padres de familia, intervino. En esta noche quisiera dar gracias primero a Dios por permitirnos tener unos hijos con unas destrezas tan importantes y que asimismo que el municipio siga apoyando a esta juventud que se dedica a este deporte tan hermoso como es la danza. Creo que en la vida, la danza y el baile es algo que alivia el alma y el cuerpo. Estimados padres, compañeros, la verdad para mí es una emoción infinita ver a todos mis compañeros como demuestran sus habilidades. Me siento orgullosa de haber formado parte de esta agrupación, pero que por motivos de estudio, pues, tuve que retirarme. Pero algo sin decirles a ustedes, la danza, el folclor, es una pasión que se la lleve en el corazón y que donde uno quiere, donde uno vaya, donde uno esté, pues, esa pasión, ese amor al folclor siempre estará en cada uno de nosotros. Agradecerles a mis padres y a todos los padres de mis compañeros. Fui, creo que, una fundadora de este grupo de danza y he sido también, pues, un ejemplo a seguir para mi hermanita, que es miembro de este grupo de danza. Así que agradecerles a todos ustedes, padres de familia, autoridades, por este apoyo que brindan a la cultura catamayense. Y por ende, pues, que sigan forjando en estos jóvenes esa alegría inmensa que sentimos al bailar. Así que, muchas gracias. La alcaldesa del Cantón Catamayo, Janet Guerrero, recibió un presente por parte del director del grupo. Muchas gracias, jóvenes, chicas, compañeros concejales, padres de familia, familiares. En realidad, es un honor estar en esta noche celebrando un aniversario más de esta gran acompasión sábado. Y qué bueno tener la oportunidad, el espacio para poder agradecer, en primer lugar, a ustedes, jóvenes, por su dedicación, por su constancia, por este amor al Cantón Catamayo, a usted también, Luis, por ser quien guía y quien ha logrado formar este grano. A ustedes, padres de familia, familiares, de este gran equipo de hombres y mujeres, que están dando realce, y sobre todo, están demostrando el talento que existe en nuestro cantón. Porque las presentaciones que ellos realizan, ya no es solamente en el Cantón Catamayo, ellos tienen invitaciones a nivel nacional, y qué bueno que a futuro lo podamos hacer a nivel internacional. Porque hay que destacar. Nosotros como autoridades queremos decirles muchas gracias. Gracias, Dios les pague por permitir que estas presentaciones, la comunidad del Cantón Catamayo se deleite, la provincia de Lomas se deleite, y a ustedes, chicos, esta es la manera de progresar. Nosotros tengan la seguridad, que siempre vamos a apoyarnos totalmente, con nuestro apoyo incondicional. Con artistas invitados, en una noche de algarabía, se celebraron los tres años de creación, del grupo dancístico Zafra. Los integrantes de este grupo, se sintieron alegres, ya que tienen el respaldo de sus padres, y el apoyo de la principal autoridad. Decirles que los sueños se hacen realidad, si comenzamos desde hoy. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. Gracias.